¡Vámonos! Lo nuestro duro Lo que duran dos veces de hielo en un whisky on the rocks En vez de fingir O estrellarme una copa de celos Le dio por reír De pronto me vi Como un perro de nadie ladrar a las puertas del cielo Me dejó un neceser con agravio La miel en los labios Y escarcha en el pelo Tenían razón Mis amantes en eso de que antes el malo era yo Con una excepción Esta vez yo quería quererla querer Y ella no Así que se fue Así que se fue Me dejó el corazón en los huesos Y yo de rodillas Desde el taxi haciendo un estreso Me tiró dos pesos Uno por mezquina Y regresé A la maldición del cajón sin su ropa A la perdición de los bares de copa A la felicieta de saldo y esquina Y por esas ventas del finolaína Pagando la cuenta de gente sin alma Que pierde la calma con la cocaína Volviéndome loco Y derrochando la bolsa y la vida La fui poco a poco Dando por perdida Y eso que yo Para no agobiar con flores a María Para no asediarla con mi antología De sabana fría y alcoba vacía Para no comprarla con bisutería Ni ser el fantoche que va en romería Con la cofradía del santo repronche Tanto la quería Ay, tanto la quería Aunque tardé en aprender a olvidarla Diecinueve días Y quinientas noches Cuando yo escribí esta canción No existía Ni Facebook, ni Twitter, ni Hashtag Ni la puta que los parió Así que yo llegaba a Corrientes Y decía Que no saben ustedes Lo que dijo la Muipú Y no lo sabían La que ustedes saben Lo que dijo la Muipú Dijo Dijo Hola y adiós Y el portazo sonó como un signo De interrogación Sospecho que así Se vengaba a través del olvido Cúpido de mí No, no pido perdón No pido perdón Para que si me va a perdonar Porque ya no le importa Siempre tuvo la frente muy alta La lengua muy larga Y la falda muy corta Y la falda muy corta Se abandonó Como se abandonan los zapatos viejos Destrozo el cristal de mi gafas de lejos Saco del espejo su vivo retrato Y fui tan torero Y fui tan torero por los callejones Del juego y el vino Que ayer el portero me echó del casino De estos relojones ¡Qué pena tan grande! ¡Ay, qué pena, qué pena! No negaría el santo sacramento En el mismo momento ¡Qué pena, qué pena, qué pena! Que usted me lo más ¡Ay, qué pena, qué pena! Y eso que yo Ay, tanto la quería, que tarde en aprender a olvidarla Diecinueve días, diecinueve días, diecinueve días Y quinientas noches Fue en un pueblo con mar una noche después de un concierto Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto Cántame una canción al oído y te pongo un cubata Con una condición que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata Loco por conocer los secretos de tu dormitorio Esa noche cante al piano del amanecer todo mi repertorio Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando Tú saliste a cerrar, yo me dije, cuidado chaval, te estás enamorando Luego todo pasó, de repente, tu dedo en mi espalda Dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda Caminito al hostal, nos besamos en cada farola Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una y las dos y las tres Y desnudos al anochecer nos encontró la luna Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno Y a tu pueblo el azar, otra vez, el verano siguiente Me llevo y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente Y no hallé quien de ti me dijera, ni media palabra Parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra No había nadie detrás de la barra del otro verano Y en lugar de tu barra me encontré una socorsal del Banco Hispanoamericano Tu memoria vengué a pedradas contra los cristales Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales En mi declaración alegué que llevaba tres copas Y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez se quitaba la ropa Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una y las dos y las tres Y desnudos al anochecer nos encontró la luna Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una y las dos y las tres Y desnudos al anochecer nos encontró la luna Y nos dieron las diez y las dos y las dos Y además buena gente, pero bebe Me lo dijeron mil veces Mas yo nunca quise poner atención Cuando vinieron los llantos Ya estaban muy dentro de mi corazón Te esperaba hasta muy tarde Ningún reproche te hacía Lo más que te preguntaba Era que si me querías Contestaré solo en presencia de mi abogado Y bajo tus besos por la madrugada Sin que tú notaras la cruz De mi angustia solía cantar Ah, te quiero más que a mi sol Te quiero más que a mi vida Más que al aire que respiro Y más que al respiro Y más que al amar mío Que se me paren los pulsos Si te dejo de querer Que las campanas me doblen Si te faré tu orgullo Nada de Y eres mi vida Mi muerte Te lo juro, compañero No debía de queremos No debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo De sobra sabes que eres la primera Que no miento si juro que daría Por ti la vida entera Por ti la vida entera Y sin embargo un rato cada día Ya ves, te engañaría con cualquiera Te cambiaría por cualquiera Ni tan arrepentido ni encantado De haberme conocido lo confieso Tú que tanto has besado tú Que me has enseñado Sabes mejor que yo que hasta los huesos Solo calan los besos que no han dado Los labios del pecado Porque una casa sin ti es una embajada El pasillo de un tren de madrugada Como un laberinto sin luz Ni minutito Un velo de alquitrán en la mirada Y me envenenan los besos que voy a dar Y sin embargo cuando duermo sin ti Contigo sueño Y con todas si duendes a mi lado Y si te vas me voy por los tejados Como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo de amargura Que empaña sin mancharla tu hermosura No debería contarlo Y sin embargo cuando pido la llave de un hotel Y a medianoche encargo un buen champán francés Y cena con velitas para dos Siempre es con otra Siempre es con otra Amor, nunca contigo Bien sabes lo que digo Porque una casa sin ti es una oficina Un teléfono ardiendo en la cabina Una palmera en el museo de tera Un exodo de oscuras colombinas Y me envenenan los besos que voy a dar Y sin embargo cuando duermo sin ti Contigo sueño Y con todas si duermes a mi lado Y si te vas me voy por los tejados Como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo de amargura Que empaña sin mancharla tu hermosura Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina Y bailes sin orquesta Y una voz de rosas con espina Pero dos no es igual que uno más hoy Y el lunero al café del desayuno Vuelve la guerra fría Y al cielo de tu boca el purgatorio Y al dormitorio el pan de cada día Y me envenenan los besos que voy a dar Y si te vas me voy por los tejados Como un gato sin dueño Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina y bailes sin orquesta y ramos de rosas con espinas. Pero no es igual, no lo pasó y en lunes al café del desayuno vuelve la guerra fría. Y al cielo de tu boca el purgatorio y al dormitorio el pan de cada día. Y me venenan los besos que voy dando. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Gracias Buenos Aires! Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina Y bailes sin orquesta y ramos de rosas con espinas Pero vos no es igual que uno más solo Y el lunes al café del desayor Vuelve la venta fría Y al cielo de tu boca el purgatorio Y al dormitorio el pan de cada día Y me envenen a los besos que voy dando Gracias Qué maravilla, muchas gracias Muchas gracias Te sobra sabes que eres la primera Que no miento si juro que daría Por ti la vida entera Por ti la vida entera Y sin embargo un rato cada día Ya ves, te engañaría con cualquiera Te cambiaría por cualquiera Ni tan arrepentido, ni encantado De haberme conocido lo confieso Tú que tanto has besado Tú que tanto has besado Tú que me has enseñado Sabes mejor que yo, que hasta los huesos Solo calan los besos que no has dado Los labios del pecado Porque una casa sin ti es una emboscada Porque una casa sin ti es una emboscada Yo duermo sin ti Y con todas si duermes a mila Y si te vas Y si te vas, me voy por los tejados Como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo de amargura Que empaña sin mancharla Tu hermosora No debería contarlo Y sin embargo Cuando pido la llave de un hotel Y a medianoche encargo Un buen champán francés Y cena con velitas para dos Siempre es con otra amor Nunca contigo Bien sabes lo que digo Porque una casa sin ti es una oficina Un teléfono Un teléfono ardiendo en la cabina Una palmera en el museo de cera Un éxodo de oscuras colondrinas Y me envenenan los besos que voy dando Y sin embargo Y sin embargo cuando duermo sin ti Como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo de amargura Que empaña sin mancharla Tu hermosora Y cuando vuelves Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina Y bailes sin orquesta Y tramos de rosas con espinas Pero dos no es igual Pero dos no es igual que uno más uno Y el lunes al café del desayuno Vuelve la guerra fría Y al cielo de tu boca el purgatorio Y al dormitorio en paz De cada día Y en el cuello Ya ven es una cantante espectacular Una linda chica Y además buena gente Pero bebe Me lo dijeron mil veces Mas yo nunca quise poner atención Cuando vinieron los llantos Ya estaban muy dentro de mi corazón Te esperaba hasta Y ya estaba muy tarde Por la madrugada Sin que tú notara la cruz De mi angustia solía cantar Te quiero más que a mi vida Te quiero más que a mi vida Más que al aire que respiro Y más que al amor mío Que se me paren los purzos Si te dejo que las campanas me doblen Si te dejo que las campanas me doblen Y eres mi vida Y eres mi vida Te dejo que las campanas me doblen Te lo juro, compañero Te lo juro, compañero Te dejo que las campanas me doblen Te cambiaría por cualquiera Te cambiaría por cualquiera Ni tan arrepentido Ni tan arrepentido Ni encantado De haberme Conocido lo confieso Tú que tanto has besado Tú que me has enseñado Sabes mejor que yo Que hasta los huesos Solo ganan Los besos que no han dado Los labios del pecado Porque una casa sin ti Es una embajada El pasillo de un tren De madrugada Un laberinto Sin luz Ni minutito Un velo de alquitrán En la mirada Y me envenenan Los besos que voy a dar Y sin embargo Cuando duermo sin ti Contigo sueño Y con todas Si duermes a mi lado Y si te vas Me voy por los tejados Como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo De amargura Que empalla Sin mancharla Tu hermosura No debería contarlo Y sin embargo Cuando pido la llave Cuando pido la llave De un hotel Y a medianoche encargo Un buen champán francés Y cena con velitas Y cena con velitas Para dos Siempre es con otra Amor Nunca contigo Bien sabes lo que digo Bien sabes lo que digo Que voy a dar Y sin embargo Y sin embargo Que empañas Que empañas sin mancharla Tu hermosura Y cuando vuelves Y cuando vuelves Hay fiesta en la cocina Y bailes Sin orquesta Y una voz de rosas Con espinas Pero dos Pero dos no es igual Que uno más solo Y el lunes Al café del desayuno Vuelve la guerra fría Y al cielo de tu boca El purgatorio Y al dormitorio El pan De cada día Y me envenenan Los besos Que voy a dar Y si me vas robando Sin ti Contigo Señor Y me envenenan Los besos Que voy a dar Y si me vas En los dos pecados Con un mal Y cuando vuelves Hay fiesta en la cocina Y bailes Sin orquesta Hay ramos de rosas Con espinas Pero dos no es igual Que uno más solo Y el lunes Al café del desayuno Vuelve la guerra fría Y al cielo de tu boca El purgatorio Y al dormitorio El pan De cada día Y me envenenan Y me envenenan Los besos Que voy dando Y si me vas robando Sin ti Contigo Señor Y no vas a ser En el caminado Y si me vas Me voy por respetado Con un mal ¡Qué maravilla! Gracias Buenos Aires Y cuando vuelves Hay fiesta en la cocina Y bailes Sin orquesta Hay ramos de rosas Con espinas Pero dos no es igual Que uno más solo Y el lunes Al café del desayuno Vuelve la guerra fría Y al cielo de tu boca El purgatorio Y al dormitorio El pan De cada día Y me envenenan Los besos Que voy dando ¡Gracias! ¡Qué maravilla! Muchas gracias Muchas gracias Lo nuestro duro Lo que duran Dos peces de hielo En un whisky On the rocks En vez de fingir O estrellarme Una copa de celos Le dio por reír De pronto me vi Como un perro De nadie Ladrando A las puertas Del cielo Me dejó Un neceser Con agravio La miel en los labios Y escarcha en el pelo Tenía razón Mis amantes En eso de que antes El malo era yo Con una excepción Esta vez Yo quería quererla Querer Y ella no Así que se fue Me dejó el corazón En los huesos Y yo de rodillas Desde el taxi Y haciendo un exceso Me tiró dos besos Uno por mejillas Y regresé A la maldición Del cajón Sin su ropa A la perdición De los bares de copas A la cenicienta De saldo Y esquina Y por esas ventas Delfino laína Pagando las cuentas De gente sin alma Que pierde la calma Con la cocaína Volviéndome loco Volviéndome loco Derrochando la bolsa Y la vid La fui poco a poco Dando por perdida Y eso que yo Diecinueve días Diecinueve días Y quinientas noches Dijo Hola y adiós Y el portazo Sonó como un signo De interrogación Sospecho que así Se vengaba a través del olvido Cúpido de mí No, no pido perdón No pido perdón Para que si me va a perdonar Porque ya no le importa Siempre tú La frente muy alta La lengua muy larga Y la falda muy corta Me abandono Como se abandonan Los zapatos viejos Destrozo el cristal De mis gafas de lejos Saco del espejo Su vivo retrato Y fui tan torero Por los callejones Del juego y el vino Que ayer el portero Me echó del casino Del torre Rodone Que pena tan grande Negaría el santo sacramento En el mismo momento Que ella me lo mande Y eso que yo Para no agobiar Con flores a María Para no asediarla Con mi antología De sábana fría Y alcoba vacía Para no comprarla Con bisutería Ni ser el fantoche Que va en romería Con la cofradía Del santo reproche Tanto la quería Que tarden a aprender A olvidarla Diecinueve días Y quinientas noches Y regresé A la maldición del cajón Sin su ropa A la perdición De los bares de copas A las cenicientas De saldo y esquina Y por esas ventas Del fin o laína Pagando las cuentas De gente sin alma En el boulevard de los sueños rotos Vive una dama de poncho rojo Pelo de plata Y carne morena Vestiza ardiente De lengua libre Gata valiente De piel de tigre Con voz de rayo De luna llena Por el boulevard De los sueños rotos Pasan de largo Los terremotos Y hay un tequila Por cada duda Cuando Agustín Se sienta al piano Diego Rivera Lápiz en mano Dibuja Frida Calo desnuda Se escapó De una cárcel De amor De un delirio De alcohol De mil noches En vela Se dejó El corazón En Madrid Quien supiera Reír Como llora Chabela Por el boulevard De los sueños rotos Desconsolados Van los devotos De San Antonio Pidiendo besos Ponme la mano Aquí Macorina Rezan tus fieles Por las cantinas Paloma negra De los excesos Por el boulevard De los sueños rotos Moja una lágrima Antiguas fotos Y una canción Se burla del miedo Las amarguras No son amargas Cuando las canta Chabela Vargas Y las escribe Un tal José Alfredo Se escapó De una cárcel De amor De un delirio De alcohol De mil noches En vela Se dejó el corazón En Madrid Quien supiera Reír Como llora Chabela Las amarguras No son amargas Cuando las canta Chabela Vargas Y las escribe Un tal José Alfredo Se escapó De una cárcel De amor De un delirio De alcohol De mil noches En vela Se dejó el corazón En Madrid Quien supiera Reír Como llora Chabela Por el boulevard De los sueños Cóptimos Lo apropios ¿No? Lo apropios De un robo ¡Gracias! En la posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor El desamparo y la humedad comparten colchón Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán El hombre del traje gris saca un sucio calendario de bolsillo Y grita, ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero, ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardó el corazón La chica de bucas y todas las asignaturas suspendió El curso que preñada aquel chaval la dejó Y cuando en la pizarra pasa lista el profe de latín Lágrimas de desamor Ruedan por la página de un blog Y en él escribe ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero, ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardó el corazón ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardó el corazón El marido de mi madre en el último tren se largó Con una peluquera veinte años menor Y cuando exhiben esas risas de Instamatic en París Derrotada en el sillón Se marchita viendo Falcón Cris Mi vieja Y piensa ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero, ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón Donde guardó el corazón Pero, ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón Donde guardó el corazón ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón Donde guardó el corazón ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Quién me ha robado el mes de abril? De sobra sabes que eres la primera Que no miento, sí juro que daría Por ti la vida entera Por ti la vida entera Y sin embargo un rato cada día Ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera Ni tan arrepentido, ni encantado, de haberme conocido lo confieso Tú que tanto has besado, tú que me has enseñado Sabes mejor que yo, que hasta los huesos, solo calan los besos que no has dado Los labios del pecado, porque una casa sin ti es una emboscada Y el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz ni vino tinto Un velo de alquitrán en la mirada, y me envenenan los besos que voy dando Y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño Y con todas si duermes a mila Y si te vas, me voy por los tejados, como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo de amargura Que empaña sin mancharla, tu hermosora No debería contarlo, y sin embargo Cuando pido la llave de un hotel Y a medianoche encargo, un buen champán francés Y cena con velitas para dos Siempre es con otra Amor, nunca contigo Bien sabes lo que digo Porque una casa sin ti es una oficina Un teléfono ardiendo en la cabina Una palmera en el museo de cera Un éxodo de oscuras colondrinas Y me envenenan los besos que voy dando Y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño Y con todas si duermes a mila Y si te vas, me voy por los tejados, como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo de amargura Que empaña sin mancharla, tu hermosora Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina Y bailes sin orquesta Y ramos de rosas con espinas Pero dos no es igual que uno más uno Y el lunes al café del desayuno Vuelve la guerra fría Y al cielo de tu boca el purgatorio Y al dormitorio el pan de cada día Y de fe en el lugar Y de fe en el lugar